en uno de los barrios que has visitado y conste que aquí he criticado a muchos por bailar, sobre todo a los varones que hacen el ridículo, pero creo que tu tweet con el que te defiendes es brutal. Digo, si le permiten bailar a Denise Dresser, ¿por qué no te permiten bailar a ti, no? Pues mira, veníamos de una colonia totalmente olvidada de la zona centro a esa colonia, tal cual haces más de cuarenta minutos, ya estás en los bordes, en los límites, se llama Mil Pillas. Nada, esa colonia no tiene absolutamente nada de calle, todo es terracería, lo podríamos decir así. Veníamos concluyendo un evento, cabe mencionar que la canción que nosotros traemos de Morena es bastante pegajosa, y bueno, yo para motivar los ánimos, la buena vibra, porque al final de cuentas, pues hoy me toca hacer la cara del proyecto, yo tengo que decirle a mi equipo que todo va a estar bien, la gente que nos sigue. Entonces, después de haber terminado una jornada donde arrancamos desde las siete de la mañana, terminar con un bailecito, a pesar de que por día escuchamos tantas preocupaciones, enojos, olvidos por parte del pueblo hoy en Zapopan, que digo, no le hacen mal a uno, pues decir, bueno, fue un día pesado, fue un día complicado, sin embargo, la emoción, las ganas de salir adelante existen y siempre terminar con buena vibra y con mucha energía. Oye, Juncal, digo, también hay fuego amigo, veo que te dice.